hola buenas bienvenidos a la parte 3 de de la misión de las melusinas añoranza añil del corazón y la luna vamos a hacer las pinturas ensoñaciones y perros mecánicos vamos a seguir con la misión y nada dejo el live para si a alguien le pueda valer ya sabéis me gusta suscribiros cualquier comentario lo podéis dejar abajo y nada vamos a darle caña en live la misión la hemos empezado aquí vale hemos hablado con la cabida solitaria mirala de la minucidad ni del fuerte me lo pide pero la cruz de un ascensor ya la he hecho que extraño pudimos recordar que estas corrientes al principio iban en sentido contrario falta más bueno pues mejor porque había terminado la cruz de los nazisos un poco fea tío no me gustaba como había acabado la misión una espada una espada de madera no pero yo oscura yo que también la tengo una espada de madera esta no esta no está la de fogones ah puede ser a ver si la miramos a ver un segundo todo esto es nuevo tío me da toque ver tanto nuevo tío si que tengo un montón de mierdas la tienes en el viajero espada en el viajero espada cruda espada cruda los narcisos porque le llevas a Nemo de ataque ¿Qué media tiene? Arriba, ante penúltimo. Bueno, da igual, tampoco pasa nada. Este, ¿no? En la bolsa, dices. Arriba, ante penúltimo. Aquí, saca la espada cruz de los negraciosos. También te digo que es menos mal que no ha terminado la misión así porque acabó muy mal. Acabó como que tenía que seguir en algún momento. Ojo, ¿y ese bicho? Celita, ¿eh? Ah, ¿cómo es que la roca ha cambiado de forma? Pero aparece un corazón gigante, ¿eh? Con ese color que tiene ahora aparece un corazón justo. Exacto. Ese es su aspecto original. Un momento. ¿Esa es la voz de Jacob? ¿Qué has hecho? Como puedes ver, Maime, solo estoy recolectando algunos pigmentos. Figmentos. Es un término muy curioso para denominar algo tan impuro. Nunca habría imaginado que alguien lo usaría para pintar. ¿Qué? Aunque lo verdaderamente fascinante es que hayan logrado llegar hasta aquí. Pensaba que había logrado bloquear todas las entradas. ¿En qué me habría equivocado? Con ese aspecto, tú eres de la orden del abismo, ¿verdad? ¡Qué gentuza! ¿Es que no saben hacer más que cosas malas? Salen hasta de debajo de las piedras. Te agradecería que no me compares con esa panda de ignorantes. No se diferencian lo más mínimo de aquellos opresores. Al final, todos buscan alcanzar su poder, que solo está al alcance de una minoría. Nosotros, por el contrario, perseguimos la verdadera igualdad, la liberación de la voluntad. Tal y como dijo mi amigo, aquellos que carecen de consciencia y debilidad no mostrarán piedad. O sea, no mostrarán ni ante los dioses ni ante la mismísima muerte. Solo dices tonterías. Si no eres un miembro de la orden del abismo, ¿de dónde sale esa magia? Solo tengo que usar el poder del abismo para revertir el proceso de cristalización. No esperaba que su corazón se marchitara hasta este extremo tras cientos de años. Para conseguir suficiente sangre, debe volver a palpitar. ¿Sangre? Así es. Tal vez piensen que es un método poco elegante. Mas no hay otra alternativa. Al principio yo mismo pensé que bastaría con recurrir a todos los métodos pacifistas para obtener suficiente sangre de Maime. Así no llamaría la atención de los cazadores fantasmales. Lamentablemente, el plan no funcionó, aunque no hay nada que podamos hacer ahora al respecto. Oye, ¿pero tú no querías las pinturas esas? ¿Para qué estás acumulando sangre entonces? Explícate. Esto no es más interesante de lo que imaginaba. Esto es aún más interesante de lo que imaginaba. Así que no tienen la menor idea de cuál es la verdadera esencia de estos pigmentos. ¿Eh? Entonces supongo que también desconocen el poder que albergan. Ya veo. Sí, ahora lo entiendo. Vaya, entonces he hablado más de la cuenta. Lo que no entiendo es... ¿Por qué? Si desconocen el valor de esos pigmentos, han decidido congraciarse con Maime. No nos confundas con gente despreciable como tú. Y por cierto, aquellos monstruos también son cosa tuya, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué quieres atacar a las melusinas? ¿Atacarlas? Me temo que carezco del tiempo necesario para una acción tan infructuosa. Sin embargo, teóricamente, si activo los círculos mágicos restantes para revertir el proceso de cristalización, deberían abrir temporalmente el camino a los confines de los que proceden esas criaturas. Es como la carne podrida que atrae a las moscas. Esos monstruos de los que hablan probablemente se vinieran atraídos en el proceso. En cuanto a las melusinas, digamos que es mejor hablar de cosas importantes. Mala persona eres. Bueno Reus, dime, ¿qué te parece contemplar al fin la forma original de este lugar? Observa como la sangre discurre como un río a tus pies, como se filtra y revitaliza el mismísimo polvo con su grasienta esencia. Dime, ¿qué responderías si te digo que algún día una catástrofe se cernerá sobre estos lares? ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¿Qué sangre ni qué esencia? Solo se ha vuelto un poco rojo. Negativo. La sangre ya baña sus tobillos, señorita Reus. Los índices de contaminación del lugar son diez veces más elevados de lo que el cuerpo humano podría soportar. Por su propia seguridad les recomiendo que abandonen este lugar lo antes posible. Las reacciones adversas derivadas de ello varían desde la alergia y la confusión hasta la mutación de materia blanca, el deterioro de las funciones cognitivas y… ya veo. Así que la contaminación ya ha alcanzado ese punto. Es una verdad lástima, pero no te preocupes. Yo te liberaré. La hora predicha por la fórmula del mundo se acerca. Ya no queda apenas tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Para tomar por saco a Jacob. Qué interesante. Y yo que pensaba que habían llegado hasta aquí por pura suerte, ahora tengo la sensación de que hay algo más. Por curiosidad, Reus, ¿quién eres? No era de tu inconveniencia. Así que no quería decirmelo, no importa, solo era curiosidad. Además, no puedo seguir malgastando el tiempo aquí. El día vaticinado está ya muy cerca y debería bastar con esta sangre. Si sigo permitiendo semejantes interrupciones podrían atraer atención innecesaria sobre mi persona. Ni se te ocurra salir huyendo. ¿Qué es eso del día vaticinado? ¿De qué estás hablando? No le des más importancia de la que mereces. Reus. Al fin y al cabo ese día no tiene que ver con ustedes. Y ahora... Reus, cuidado, ¿qué? ¿Qué es eso, monstruo horrible? ¿Qué le has hecho a Reus? Vamos, no digas esas cosas sobre mi persona. Todo esto no tiene nada que ver con esta mortal. Con la moral. Es simplemente una estrategia pragmática. Puede que tú poseas una gran fortaleza. Reus, pero no es el caso de los demás. Ah, ¿de dónde salen esos monstruos ahora? Lo siento mucho, Jacobingold. Me temo que no puedo permitir que lo hagas. La señorita Payme permanezca a mis espaldas. Es mi deber proteger a aquellos que intenten herirlas fracasar en el intento. Tú solo vas a detenerme. No eres más que un trozo de metal sin alma. No pudiste proteger a Marian en aquel entonces y hoy volverás a experimentar esa impotencia. ¿Marian? Aunque sobrevivirás al enfrentamiento, la enorme bestia que resucitará será el fin para todos ustedes. Y ahora me despido. Ah, vienen por nosotros. Dice, señorita Reurmenesis confirman que tus ataques... ...commentablemente carezco de semejante modelo. ¿Y qué nos sirve que digas eso? Madre. Y es protofisurador. Ah, ha roto la barrera. Gracias por tu insulada. Al fin y al cabo todo está en calma. Oye. ¿Qué era esa cosa redonda? Primón tiene la sensación de que intentaba ayudarnos. Estar bien, mene. Sí, padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? Primón pensaba que estaba hablando con nosotras. Otra vez. Otra vez esa voz. Entiendo. Si eso es lo que quieres, eso haré, padre. Reus Paymon, poseen para mí. Comenzaré a dibujarlo ahora mismo. Espera, Paymon no está preparada mentalmente. ¿En qué postura se debería de poner? No, eso da igual. Porque aquí... ¿Y por qué ahora? No sabría explicarlo. Tal vez Seymour pueda ayudarme. Módulo racional activado, buscando motivos lógicos que expliquen la petición de Maime. Resultado, datos insuficientes. No es posible ofrecer una respuesta. El módulo racional ha determinado que dicha predicción carece de lógica, señorita Maime. Oye, Seymour. ¿Pero qué estás haciendo exactamente? Ahí espera, no. Maime. No le puedes pasar el problema a Seymour. Mi objetivo principal es organizar los fragmentos de información. Seymour, ¿estás bien? Parece que se ha apagado. Lo siento, Paymon. No hay tiempo para explicaciones. Si no, será demasiado tarde. Bueno. Paymon supone que no queda más remedio. Paymon no tiene un buen presentimiento, pero confía en ti, Maime. Yo también confío en ti. Sé que no harás nada que nos ponga en peligro. Aunque Paymon todavía no sabe cómo debería pasar. Pero, ¿se te ocurre algo? Todo controlado. Entonces... Paymon también pasará. Y bien, ¿basta con que nos quedemos así? Sí, están geniales. Bien, ya me cargo del resto. Como si estuviera tratando de insuflarse ánimos a sí misma, Maime respira profundamente y su cola se agita levemente. A continuación, sin mediar palabra, comienza a dibujar. Durante todo el proceso, ya sean mientras dibuja en su cuaderno o mientras las escrutina, mantiene un semblante impasible. Como si estuviera sumida en una profunda serenidad. Poco después, termina el proceso. El retrato. Ya ha terminado. Guau, que rápido. Vamos Reus, veámoslo juntas. What? Ciento a lo leo. Se ha traído hasta aquí sin haberlo saludado. Ah vale, tiene que ser 1, 2, 3 y 4, me estoy dando cuenta ahora. Pero hoy me has solucionado, gracias Reus, voy a invitarte a que subas, todavía tengo muchas cosas que contarte, pero ¿quién es la que nos ha traído hasta aquí, tío? ¡Padre! Es más fácil con espada, sí, me he dado cuenta. Ah, por fin estás aquí, hacía mucho que quería conocerte y hablar contigo, Reus. ¿Nos conocemos? Así es, te he estado observando y sintiéndote todo este tiempo, pude sentirte por primera vez cuando esa jovencita que tanto adora pintarte trajo a mi interior. Sentí una luz cálida que se movía por mis órganos y mis venas, corriendo de un lado para otro, ¿melinas? Así es, ¿te gusta mi nombre? A mí me encanta. ¿Por qué tienes el aspecto de una melusina? ¿Por qué? Bueno, porque creo que es un aspecto muy hermoso, ¿no crees Reus? Las quiero tanto, son unas niñas preciosas. ¿Cómo puedo elegir mi propia apariencia? ¿Cómo puedo elegir mi propia apariencia? Elijo la que me parece más bonita. ¿Las melusinas son tus hijas? Así es, fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, cuando experimenté por primera vez lo que era la muerte. Muchos se adelantaron en mi cuerpo, se adentraron en mi cuerpo, un espíritu de aguas primigenias, muchos animales de metal. Pensé que, al igual que aquellas dos personas venían a explorar y recoger mi sangre, al principio me alegró mucho que vinieran, pero al final acabaron luchando entre sí. En aquel momento, yo ya había fallecido, estaba muy débil, así que no pude sino limitarme a observar y sentir las heridas que dejaban en mi cuerpo. Al final, alguien provocó una explosión terrible. Muchos murieron, incluso los animales de metal. Aquellos que sobrevivieron se marcharon y todo quedó en silencio de nuevo. La explosión provocó que pequeños fragmentos se desprendieran de mi cuerpo. Pero con el tiempo, pequeñas criaturas comenzaron a brotar de aquellas heridas de mi carne abierta. Me hace muy feliz ver que son tan hermosas e inteligentes. Fue entonces cuando me di cuenta de que sirvo para algo más que para la desolación. También soy capaz de albergar nueva vida. Así que hablé con ellas. Les conté muchas cosas y les enseñé a construir sus propios hogares para que crecieran a salvo. Poco a poco, éste se volvió un lugar feliz y animado. Pasado un tiempo, dejaron de escuchar mi voz. Aunque no me importó. Fue como cuando mi madre se despidió de mí. Los niños crecen y tienen que alejarse de sus padres. Ahora, solo esa pequeña a la que tanto le gusta pintar sigue hablando conmigo. Fue precisamente porque trajo a sus amigos con aquella que he podido conocerte. Con ella, que he podido conocerte y me hace muy feliz. ¿Tú eres el padre de Maime? Exacto. Eres muy especial, ¿sabes? No me di cuenta de que mi sangre era venenosa para los humanos hasta que ya era demasiado tarde. Pero cuando entraste en contacto con mi sangre, no solo noté veneno sino que empezaste a conectar con mi mente y con la de mis hijas. Ahora puedes ver y sentir muchas cosas. Eres la segunda persona que conozco que no teme a mi sangre. Ay, ojalá hubiera más suerte, más como ustedes en este mundo. ¿Quién era esa otra persona? Oh, no se conocen, pero si los voy a hablar, mucho. Fue la persona que hizo que mi corazón volviera a latir. ¿Jekob? Hace ya mucho tiempo, él y otra persona encontraron en mi cuerpo en busca de mi sangre. Entraron en mi cuerpo en busca de mi sangre. Absorberla fue realmente beneficioso para él. Por aquel entonces, mis hijas todavía no habían nacido. Y yo me sentía muy solo aquí. Por eso me alegró tanto conocerles y haber sido de ayuda. Supongo que él hizo que mi corazón volviera a latir como agradecimiento por haberlo ayudado con mi sangre. Pero no puedo aceptarlo. Por eso, estoy muy agradecido por haber detenido a Jacob y a mí también. ¿Por qué? Porque si resucitara, mi corazón volvería a latir, mi sangre volvería a correr por mis venas y mis órganos volverían a funcionar poco después. ¿Qué harían mis niñas si eso ocurriera? Las destruiría a ellas y a sus pequeñas casitas. Eso me haría sentir muy desdichado. Aunque tú me veas así, mi cuerpo es gigantesco y aterrador. Originalmente mis hermanos y mis hermanas y yo nos separamos de nuestra madre para venir a jugar a la superficie. Pero pronto me di cuenta de que lo que era tan divertido para mí resultaba aterrador para los demás. Para cuando me percaté de ello, ya era demasiado tarde. Me apena y me arrepiento de haberlo hecho. Por eso le pedí a Maime que dibujara con mi sangre y que te entregara su obra. Así podría darte las gracias personalmente. Gracias Reus por detener mi corazón. Si yo vivo, muchos otros sufrirán. No quiero que algo así vuelva a ocurrir. No tienes que darme las gracias. Lo hice para sobrevivir. Bueno, esta es una oportunidad única. Hace mucho que no tengo una consciencia tan clara. Hablemos de otras cosas. ¿Hay algo de lo que quieras hablar, Reus? ¿De dónde vienes? Ah, pues estoy aquí gracias a mi madre. Mi madre es la mejor persona que hay en el mundo. Fue ella la que me puso nombre. Creo que es un nombre muy bonito. Suena alegre. Antes de nacer flotaba por el oscuro universo. Hacía frío y me sentía solo. Era tan desdichado que me pasaba los días llorando. Pero un día escuché la voz de mi madre. Ella quería que naciera en este mundo hermoso. Quería darme una vida y que estuviera fuerte y sano. Quería que tuviera un nombre hermoso. Me ayudó a tener muchos hermanos y hermanas. Y hacer una infinidad de amigos. Y apreciar los hermosos paisajes que hay más allá de la oscuridad del universo. Me alegra mucho que mi madre no me mintiera. Todos mis hermanos y hermanas mayores fueron muy buenos conmigo. Y más tarde, tuve hermanitos y hermanitas. Así que aprendí a hacer de hermano mayor. Más tarde, abandonamos el subsuelo. Y pude sentir el viento soplando sobre mi piel. El calor del sol. Las aguas frías y cálidas. La vida es maravillosa. Soy muy feliz de haber conocido este mundo. Sin embargo, me di cuenta de que yo era distinto al resto de los seres. Las cosas que a mí me hacían feliz y me parecían divertidas para ellos eran tan aterradoras y les hacían daño. Al final, me caí aquí y morí. Eso me hizo sentir triste y feliz al mismo tiempo. Quería atesorar la vida que mi madre me habían dado. Pero mi existencia causaba dolor. Así que pensé que era la única solución posible. Más tarde, yo también hice que esas niñas caminaran por este mundo, al igual que mi madre me había dado una vida a mí. Estoy tremendamente orgulloso de ello. ¿Hay algo más que quieras hablar, Reos? Hablando de Jacob. ¿Te refieres a la persona de antes? Me temo que no sé mucho sobre él. No se parece a ti. Incluso después de beber mi sangre no fui capaz de entablar conversación con él. Al principio vino con otra persona en busca de mi sangre, pero sentí que eran muy diferentes. Hay cierta oscuridad en su interior, el poder del oscuro y gélido universo. Aunque, por lo que veo, mi sangre le ha servido. Me alegra. Después de aquello, solía venir a recogerla hasta aquel día en el que hubo un gran enfrentamiento en mi interior. Él también participó y entonces no volvió a venir. Me preocupaba que hubiera fallecido, pero le he vuelto a ver hoy. No solo no muerto, sino que se ha vuelto mucho más grande y fuerte. Bien por él. ¿Hay algo más de lo que quieres hablar? Háblame del protofisurador que vimos. Bueno, cuando quedaste atrapada me di cuenta de que si no hacía nada, yo viviría y ustedes morirían. Había comenzado a recuperar mi poder, así que se me ocurrió que podía utilizar mis nuevas células para destruir la barrera que te mantenía presionada. Así podrás moverte otra vez. ¿Eran tus células? Así es, son capaces de eliminar las sustancias nocivas y proteger a las niñas, pero no son tan inteligentes como ellas. Por eso te atacaron, lo siento mucho. Aunque me alegra saber... O sea, aunque me alegra que al final pudieran echarte una mano. ¿Hay algo más? Debería irme... Mamie y Pemon están preocupadas. Sí. A mí tampoco me queda mucho más tiempo. Aún tengo muchas cosas que hacer contarte, pero la vida que me han dado está llegando a su fin. Reus, ¿me harías un favor? ¿De qué se trata? Dile a Maime que debería decirle... Ah, sí. Dile que sus cuadros son realmente hermosos, que la quiero y que estoy muy orgulloso de ella. Ah, dile que se lleve bien con sus hermanas y que todas la quieren mucho. Te lo pido, Reus. Lo haré. Muchísimas gracias. Me alegro tanto de haber podido verte. Espero que llegue el día en el que pueda caminar por este mundo sin tener que preocuparme de lastimar y matar a otros. Si llegara ese día te prometo que te dejaré ver mi verdad de la forma. ¡Pobrecita, no! Reus, Reus, ¿te encuentras bien? Llevar mucho rato con la mirada perdida y en silencio. Ah, Reus se ha quedado como Seymour. Dijo que iba a buscar datos y se ha quedado ahí quieto, sin moverse durante un buen rato. Tus cuadros son realmente hermosos. Te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ti. ¿Eh? ¿Reus qué? Reus, ¿aquí viene todo eso? ¿Estás bien? Estoy bien, tranquila. ¿Alguien me pidió que te dijera esas palabras, Maime? Oh, ya veo, gracias. Tienes que llevarte bien con tus hermanas. Ellas te quieren mucho. Yo siempre me he llevado bien con mis hermanas. Aunque si es padre quien lo dice, bien. Lo haré, gracias, Reus. Pymond estaba tan concentrada en Reus que no se ha dado cuenta. ¿Cuándo ha vuelto a convertirse en piedra? Además, parece que los terremotos de antes se han detenido. ¿Tenías tanta prisa por dibujarnos? ¿Por qué? Pymond ya lo entiende. La gente dice que una buena obra es capaz de absorberte. Por eso tenías tanta prisa por pintarnos. Querías absorber a Reus. No, eso no tiene mucho sentido, Maime. ¿De qué va todo esto? Ya te lo explicaré más tarde. Al menos hemos resuelto el problema. Bueno, pero no te olvides de contárselo todo a Primón. ¿Qué les parece la pintura? Pueden decir todo lo que quieran sobre ella. No le he dedicado mucho tiempo y todo lo que ha ocurrido me ha pasado factura, así que... Ay, no. No es que esté intentando justificarme, es solo que creo que no es mi mejor obra. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Me encanta. ¿Es exactamente lo que te gusta? Pymond no la comprende. Muy bien, me alegra verlo. Pymond no sabe cómo describir la pintura salvo diciendo que es genial. ¿Es como el culmen de tu obra? Me basta con que les guste. Me hace muy feliz. No se me dan bien las palabras ni soy tan lista como Payman. Pero me he sentido muy feliz estando a su lado. Por eso, quiero darles algo que les hará felices. Primera organización de los datos fragmentados completada. Se mueve otra vez. Ahora ya soy capaz de responder a las preguntas que no pude antes. Se refieres a... Cuando la señorita Payman preguntó acerca de mi dueña y el propósito de su petición, señorita Mayme. Soy el prototipo original ACV07, producto del diseño de sonido mecánico estridente, para acompañar y proteger a la señorita Mayme. ¿Eh, Mayme? Jacob también mencionó su nombre. Por supuesto, la señorita Mayme es mi dueña. Mi primera orden fue la de sustituir a sonido mecánico estridente y acompañarla para protegerla. Y asegurar su felicidad. No he sido capaz de cumplir con mis responsabilidades durante 3 de mis 7 ciclos mecánicos debido a mi esencia del módulo de relés. En realidad, soy incapaz de determinar la ubicación de la señorita en estos momentos. Esto no debería haber ocurrido. Mi unidad de discernimiento requiere un ajuste inmediato. Así que, si me lo permiten, he de despedirme por ahora. Mi módulo resolutivo ya ha determinado la ubicación más apta para la recopilación de información, así que he de partir inmediatamente. ¿Eh? Espera, Seymour. ¿Te vas a ir sin más? Por supuesto, muchísimas gracias por haber cuidado de mí hasta ahora, señorita Mayme. Pero tengo órdenes que cumplir. Entonces iré contigo. Negativo. Grado de dificultad estimada alta. Por su seguridad me temo que he de rechazar su propuesta, señorita Mayme. No obstante, estoy dispuesto a prometerle que regresaré cuando encuentre a mi dueña para darle las gracias como es debido. Lamentablemente, debido a la pérdida parcial de información que ha sufrido mi memoria, no logro determinar la ubicación exacta de la comunidad de la Cruz de los Narcisos. Me temo que esta búsqueda consumirá una gran cantidad de tiempo. Lo lamento. Oh, entiendo. Madre mía, chaval. Vaya misión, colega. Uf, lo que te falta al acabar. ¿Tienes algo que hacer? Por eso tienes que irte. Pero volverás a buscarme, ¿verdad? Afirmativo. De acuerdo, ten cuidado, Seymour. No olvides regresar, mi amuleto ahora te acompaña. Así que ni si te ocurra averiarte en ningún lugar, claro, o no podré encontrarte. Se lo prometo, señorita Mayme. Cumpliré con mi misión y volveré a las coordenadas en las que se encuentre. De acuerdo, entonces tengo que aprovechar que estoy inspirada para dibujar ahora mismo. Vuelvan a verme cuando hayan terminado. Es una promesa. Y me cae que acaba la misión, ¿no? Cuidaremos de Seymour por ti. Bien, Reus, Paymon. Y Seymour, tenga cuidado. Me voy. No, no, no me digas spoilers. Bueno, ¿de dónde tenemos que ir ahora entonces? ¿A esa comunidad de la Cruz de los Narcisos? ¿Qué es eso? La comunidad Cruz de los Narcisos. ¿Qué es ese lugar? Buscando datos insuficientes. No es posible responder a la pregunta. Mi módulo resolutivo solo es capaz de determinar ese nombre. No tengo ninguna información más al respecto. ¿Cómo vamos a encontrarlos así? Te ayudaremos. Calculando. Afirmativo. Si cuento con su ayuda, mi probabilidad de éxito aumentará considerablemente. Muchísimas gracias por su ayuda, señorita Reus. Bueno, pues en marcha. Cuando todo esto sea soluciones, Seymour volverá a buscar a Maime. Y con esto... Hemos acabado la misión. Hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente.